No puede estar perfecto Bueno, pues lo cancelo, yo que sé, a ver Jugar, tiquismiquis Si es que no puede estar perfecto No, no va a salir a cuenta Necesitaría cuatro para arriba Cuatro, ocho, diez Sí, bueno Se puede, se puede Se puede, se puede Cuatro de hierro Vale, tengo una idea Lo que voy a ir moviendo son Esto No, 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 no Hoy, hoy vais a tener aquí Al lobo masivo ahorita Ay, no Otra vez No me gustan las escaleras En este juego, eh No, no me gustan las escaleras en este juego Vale, es por eso O sea, me tengo que poner enfrente de la escalera Eh, eh, eh Y comerme una puta mierda Tío, como Es que no tiene sentido Es que no tiene sentido ¿Por qué? Es que no tiene sentido Tío, que se lanza sin más Al puto vacío Bueno, ahí al menos Siempre igual Hostia Venga, que no pasa nada Joder, vaya Vaya hostia Que te has pegado, chico Es que está Está girado Es la primera vez Que le pasa Venga De todo se sale, amigo De todo se sale Me da pena Si no, la verdad La verdad es que El pobre desgraciado Ya está para la jubilación Bueno, ya cuando lo compré Estaba para la jubilación Disculpen usted No, ya está Mejor corre No, mi cielo Aquí no se huye Aquí se lucha Hasta el último segundo No, ya está No, ya está No, 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 no. Vale Yo hace unos años le tenía pánico a eso A los análisis de sangre Lo único que te puedo decir es Si te da cosita Cuando... Pues lo dices al médico o médica de turno Y... Cierra los ojos Y no los abras hasta que te diga Ya Y ya está Yo no sentí nada O sea, yo solo lo siento cuando lo miro Y lo siento porque tiemblo En plan... No muy pronunciado, pero mínimo Claro, lo que te quiero decir No, 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 no Sabéis una cosa que me... Se me hace raro Que esto no son kilos Estos son objetos A ver Siempre son inventarios limitados Siempre Pero se me hace raro que no sea por kilos O libras No, 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 no yo ¡Gracias! Vale Que hasta cierto punto me alegra Porque el hierro Suele pesar un cojón y medio Que pase un total de uno Pues agradecido, ¿sabes? Vale Vale Hola Hola ¡Gracias! 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 Coño Bueno, se vean Pues... Roleplay Red Dead Reemption 2 Sí, yo... No te voy a engañar Por eso voy como súper tenso cada vez que voy a talar madera dura Porque suenan como osos al principio Y es en plan... Cuando hace... Cuando hace... Y es como... No, 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 no Porque en una de estas... No... No le voy a hacer caso diciendo... No, 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 no No, 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 no Y es que se vea, a ver las cosas ¡Gracias! 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 Por cada cuatro de hierro es un ladrillo ¡Vamos! ¡Me dio dar ladrillo ahí! ¡Un ladrillo! ¡Esos son balas! ¡Vamos! 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 ¡Ap! ¡Ha! ¡Señora! la verdad es que si pico piedra pico piedra pico piedra pico piedra pico piedra Por cierto, agüita Primero quiero hacer barricadas y cosas así Luego quiero hacer una Una zonita en plan descanso, ¿sabes? Si otra cosa no Pero si me pongo Me pongo bien Me pongo bien Vale A mitad de la tarde, por cierto Si os interesa Esa señora va a venir Ah, bueno Si os interesa Avisar Y vemos como está yendo El proyecto este De cada hora un clip A ver qué pasa No, 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 no No, no, no ¿Dónde está? Ah, vale No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no a ti ¡Gracias! Se tiene caída número 5 Seguramente, sí 10 para 10 está Sí Vale, tenemos 20 ladrillos nuevos No sé No me preocupa mucho Cada uno se conecta Un poco a su hora Vale Vamos Vamos a ir empezando Vamos a ir empezando ¿Quién os iba a decir? ¿Quién os iba a decir que vais a terminar en un roleplay? De Un albañil Lobo ¿Qué? ¿Fortnite? Fortnite Vale, de 4 está bien De 4 está bien ¿No? Podría haberlo puesto ahí en la skin Lo ponemos más pegado Lo ponemos más pegado No sé ¿Quién os iba a decir que vamos a ir? ¿Vale a ti? ¿Vale a ti? Gracias.